Mucha gente mayor cuando iba a las residencias, a los hospitales también fallecía porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Sí, habéis oído bien. Ayuso reconocía en la Asamblea de Madrid el pasado 15 de febrero que no trasladaron a ancianos y ancianas enfermos de COVID desde las residencias hasta los hospitales porque hubiera muerto igual. Familiares de residentes han interpuesto hasta 300 querellas por su actuación durante aquellos días. El salto ha tenido acceso al estado de estas querellas y la mayoría sigue en el mismo camino. Presentación de la querella, archivo de la causa en primera instancia, recurso ante la audiencia y desestimación del recurso, sin abrir diligencias contra los políticos, es decir, sin investigar a Ayuso, a Enrique Ruiz Escudero, entonces consejero de Sanidad, y a Enrique López, ex consejero de Justicia. Desde marea de residencias denuncian que la audiencia provincial ya ha dado hasta tres toques a los juzgados de instrucción por archivar las querellas sin investigarles y les insta a practicar diligencias sobre Ayuso, Escudero y Ruiz. Y no, no todas las querellas están archivadas. Una treintena siguen vivas, o bien en los juzgados o bien en la audiencia provincial, y unas cincuenta están ya ante el Tribunal Constitucional. Y no, esto aún no ha acabado. ¡Nos vemos en el último!